Acompáñenme a darle un viaje sorpresa a mi novio por su cumpleaños. Amarte, tengo un regalo. Eh, tu regalo de cumpleaños. Ábrelo. ¡Feliz cumpleaños! Ahí hay una pista, necesito que cojas esa pista, búscala. ¿Una pista? Sí. Pista número uno. Falta poco para tu cumpleaños. Voy preparando el hígado porque lo que se viene está bueno. Segunda pista en tu lado de la cama. Segunda pista en tu lado de la cama. ¿Cuál es tu lado de la cama? El derecho. ¿Era tu novio? Sí. Pista número dos. Te estás poniendo viejito y eso merece celebrarlo. Tercera pista la tiene la niña en la casa. Samba. Te lo no sé qué es. ¿Tienes café? Tenía una pista. Yo no tengo nada. ¿Qué pasa yo si no la encuentro? Mientras. Pista número tres. En tu cueva encontrarás la respuesta de todas las dudas que tienes. ¿Cuándo es la siguiente pista? En mi casa. Te toca ir a tu casa. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué te toca ir a tu casa? Sí, yo cumpleaños hoy. Ya, ya empezó la zarrita ahí. Eh, eh, eh. Ya llegamos a tu house. ¡Sorpresa! Amor, ¿por qué crees que estamos celebrando hoy? No, será que cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero es el número. Le falta la última pista. Está ahí. ¿Cuándo es la pista? En la marquilla. ¿Lava la mano? No. No la duro. Apaga tu maleta. Mañana vamos para San Andrés. Mañana viajamos a primera hora. Este niño apenas empacó. Tenemos que dormir porque no vamos a alcanzar absolutamente nada. Mañana le seguimos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!